¿Qué es la seguridad geográfica y jurídica? ¿Qué es la seguridad geográfica y jurídica? Como a la fecha se puede acudir al Infocamp precisamente para solicitar ese tipo de información que le sirve no solamente a los ciudadanos sino también para el trabajo que realiza el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. ¿Qué es la seguridad geográfica y jurídica? ¿Qué es la seguridad geográfica y jurídica? ¿Qué es la seguridad geográfica y jurídica? Nos sumamos a la propuesta de los compañeros diputados federales de sumarse a un punto de acuerdo para apoyar precisamente al sector azucarero del país. No solamente a nivel federal sino a nivel local nos sumamos precisamente a este favor de este sector productivo del que dependen muchas familias mexicanas. Yo creo que ese sería uno de los acuerdos a los que pudieran llegar el gobierno federal con las empresas que hacen uso de estos materiales, de estos productos, para que usen productos que el sector cañero produce a nivel nacional, que se utilice la sacarosa en vez de la fructosa que se importa de otros países. Deputado, en la Secretaría de Educación hay un señalamiento muy fuerte al subsecretario de Educación Básica, Abel Zapata. Se le señala de ostentar un doctorado, un posgrado, en menos de ocho meses de una escuela, una universidad también de la capital, pues con también con reciente creación. ¿Cuál es su opinión acerca de esa situación que ya tiene varias veces arrastrando el nuevo hoy secretario, subsecretario de Educación Básica? Es un asunto muy particular que tendrá que demostrar el subsecretario que a estos planteles a los que acudió a cursar estas maestrías y estos doctorados cuentan con las células de registro correspondientes y que dan el aval de la Secretaría de Educación para que puedan haber sido cursados y tener la validez correspondiente. Yo creo que tendrían que recurrir a él principalmente y al secretario de Educación para aclarar el asunto.